En Colombia existen diferentes entidades que han adquirido Servir. ¿Y qué es Servir? El servicio de interpretación virtual, que permite brindar información oportuna a la comunidad sorda en sus puntos de atención presenciales. ¿Sabes cuáles entidades cuentan con Servir? Acá te las presentamos. Audifarma Banco Meva Confenal Covalle Droguerías ColSubsidio ColSubsidio IPS Compensar Idiger Movistar Porvenir Banco Sudamérica Gobernación de Boyacá Unión Colegiada del Notariado Colombiano Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Estas entidades ya cuentan con Servir. Con este servicio, las organizaciones atienden a las personas sordas que se acercan a sus sedes u oficinas. Es el funcionario quien ingresa a la plataforma de Servir con usuario y contraseña para solicitar el servicio de interpretación y poder brindar información de manera clara. Cuando llegues al lugar, tú no debes acceder a ninguna plataforma o conectarte desde tu celular, porque estas organizaciones están comprometidas para ofrecerte información haciendo uso del servicio de interpretación virtual para una interacción más clara. ¿Lo ves? Todas estas entidades cuentan con Servir. Así que si tú, como persona sorda, requieres más información de la organización, puedes consultar sus canales virtuales. Si necesito consultar sobre algún trámite, puedo hacerlo en las páginas web de cada una de las organizaciones, sean entidades financieras, fondos de pensión, instituciones de salud, notarías, entre otros. En sus páginas web, verifico información sobre horarios de atención, ubicación y servicios. De esta manera, puedo acercarme a la entidad en sus puntos de atención para recibir información con un intérprete conectado de manera remota. En FENASCOL destacamos el compromiso de estas organizaciones y celebramos que trabajen por eliminar esas barreras de comunicación, realizando los ajustes a través del servicio de interpretación virtual, apostándole de esta manera a la inclusión. Recuerda, estas son las entidades que cuentan con el servicio de interpretación virtual en sus sedes u oficinas, que te permitirán realizar diferentes trámites. Así que ustedes ya pueden acercarse. Estas entidades los esperan para brindarles la mejor atención a través del servicio de interpretación virtual, ofreciéndoles de esta manera información clara y satisfactoria. Si eres una entidad privada o pública y no cuentas con estos ajustes para comunicarte con las personas sordas, tranquilo, no te preocupes. Puedes contactarte con nosotros. Desde FENASCOL te brindaremos toda la información sobre el servicio de interpretación virtual. En SERVIR seguimos trabajando para que las empresas u organizaciones a nivel nacional realicen los ajustes razonables para las personas sordas y permitan su real inclusión.